Hace un año entregamos más de 32,000 compus a todas y todos los estudiantes de secundaria. Ahora, todas y todos los profes de secundaria también tendrán una computadora gratis. ¡Así es! ¡Gratis! Para que sigan preparando sus clases y a nuestras futuras generaciones. Colivecas llegó para quedarse y ahora es más grande. Colima se prepara contigo. Gobierno de Colima.